Aplausos 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 Yo no soy un hijo de ñabas, tan fuerte, mientras el nube se hace matemático con la fecha, no, 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 no soy quien tiene con el ojo. Dejando el mundo a su vida, con la fecha de la fecha, 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 es mi abril, el ruedón a la batalla blanque, es más duro de la victoria, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!